No, 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 no. No, 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 no. Esta mañana hemos sabido que la esposa del embajador ha sido detenida, acusada de unos misteriosos asesinatos. El Departamento de Estado dará una conferencia de prensa dentro de unas horas para explicar todo lo sucedido. Siguiendo con las noticias de Wassey... Está abierto. ¿Cuántos dedos? Dos. Perfecto. Ya puede volver al servicio. ¿Esa prueba está científicamente aceptada? No, pero... Era la forma de saber que mi tía Ellie ya no tenía resaca. ¿Insinúa que su tía Ellie bebía? Muy poco, solo tomaba unos cuantos bourbons con cerveza. En Texas eso es casi ser abstemio. ¿Quiere un café? Una pregunta. Mientras no sea personal. Jamás me atrevería, señor. Siempre pensó que podía ser la asesina o comenzó a confiar en ella. La razón por la que no piloto jets es por mi vista. No le pasa nada, pero en ciertas circunstancias, como puede ser en un aterrizaje nocturno, no responde. ¿Ceguera nocturna? Somos ciegos muchas veces. Pero no lo descubrimos hasta que es muy tarde. Tengo que irme. El comandante Lindsay quiere que asista a la conferencia de prensa. Deje que él se lleve el mérito. Tranquilo, señor. Nick. No me acosté con ella. Lo sabía. No me acosté con ella. 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 Todavía con ella ha escrito aquí,OL, chines. Gracias por ver el video.